Volvamos a cantar más alto por el talento y el amor ¿Es una sola oportunidad? Canta con el doble de ganas en Yo Me Llamo, 8 de la noche El caso y la tarea se queda, la tiene muy clara la verdad Muy triste despedir a cualquiera que se vaya Canta con fuerza y decisión en Arellis de Nao, 9 y 30 de la noche después de Yo Me Llamo Los declaro marido y mujer ¿Tení sabe qué pasa? Que yo sí estoy enamorada de ese hombre Y eso siempre está por echar luz porque la vi sola Y ahí voy a estar yo y me dice algo cuando alguien se la monta Canta con los nuevos amores en Nuevo Rico, Nuevo Pobre 10 y 30 de la noche después de Arellis de Nao Es como pequeño, tiene todo La pisa me preguntó como en trasteancia Dura, ya no aparezca pronto, a ver si por fin tenemos una buena noticia ¿A quién vi? ¿A quién? ¿A para allá? Tú nos ves, caracoles de fe Con noviezco, el regreso a clases será muy divertido Todos tenemos colores ofiesco Somos del Miquito Son muy fuerecitos y cremosos La mina es muy gruesa Son fáciles de tajar y la punta no se rompe Pintar con colores ofiesco es un placer Los amo, me gustan mucho Son mis favoritos Cúmpralos en tu papelería más cercana Y fíjate bien que sea ofiesco Cerámica Italia te presenta su nuevo Club Service Servicio de profesionales en instalación Ingresa a www.ceramicaitalia.com Conoce nuestros italbaños, sanitarios, lavamanos, duchas, muebles, griferías y accesorios Agrega nuestro servicio de instalación Y en tan solo tres clics podrás disfrutar de nuestro Club Service Porque juntos construimos el mejor hogar para ti Cerámica Italia, un paso adelante en decoración ¡Eh, muchachos! ¿Me quieren tomar? ¡Oye, ¿saben qué? Yo quiero Saby Fruit Saby, Saby Fruit Sabe el sabor a fruta ¡Qué rico sabor a fruta! ¡Nuevo Saby Fruit! Una bebida con sábila natural Que mezcló de manera sorprendente los cristales de sábila Con deliciosos sabores a fruta Frutos rojos, naranja y uva ¡Deliciosa! Para mí, un Saby Fruit de frutos rojos Está brutal, increíble ¡Pase! El de sábila y frutos rojos Mi preferido Espera, espera, espera El de sábila y sabor a naranja Acidito, dulcecito, delicioso ¡Encuéntralo a $1,500 pesos! ¡Amique! ¡$1,500! ¡Muy barato! Cambia del Internet Vibra Óptica de ETV Compra 200 megas de $17,450 pesos mensuales por 4 meses Y navega con la misma velocidad de subida y de bajada Llama ya, 601-371-4000 Estreñimiento No más trancor Para el estreñimiento, atacar y digestar Digestar Acción laxante, suave, blanda y placentera No produce cólicos No contiene estimulantes químicos No irrita el intestino Digestar Acción laxante, suave, blanda y placentera Calidad natural Freshly Tratamientos científicos con productos naturales Te avergüenzas Tratas de taparlas Pero sabes que todo el mundo te está viendo las marcas Sí, hija Sé lo que sufres por los granos y por la piel grasa Lamento verte heredado Pero hoy tú sí tienes asepsia gen En mis tiempos no había nada de eso Con asepsia te voy a ayudar a evitar que los granos y la grasa te vayan marcada La base es súper fácil Si los granos y la piel grasa están en tus genes Nuevo asepsia gen Llega tu éxito a mi descuento Tu cuponera digital Aprovecha y activa 30% de descuento en referencias seleccionadas de ropa exterior y productos para el hogar ¡Compra ya! Soy una mujer en acción Empecé a hacer almuerzos para vender Cada pedido es dinero para mi familia Y no puedo perder tiempo restregando trastes Entonces descubrí el poder de la nueva fórmula de acción Con su poderosa espuma de grasa se va más fácil que nunca Yo no necesito que me salgan Yo soy una mujer en acción Nueva fórmula de acción inmune El curador de acción inmune Crema número 4 Naturals sabe que cada cuidado es tu forma de decir te amo Díselo de una forma natural con crema número 4 Naturals con aceite de caléndula Su fórmula hipoalagénica protege y alivia la delicada cantidad de tu bebé Siente la tranquilidad de cuidarlo con crema número 4 Naturals Crema número 4 Protección afectiva Protección de la mano Ponte en modo cole con Panamericana 20% de descuento en cuadernos y colores Ahora que necesitas reforzar tu sistema inmune ¿Por qué para? Nútrate adecuadamente Porque una buena nutrición te protege desde adentro Apoyando tu sistema inmune Un mensaje de Ensure ¿Qué haces bien? No comí mucho, pero estoy muy inflada y echada Me siento como una morsa Si después de comer te sientes así, no te lo aguantes Dile adiós a esa sensación con el nuevo sal de frutas Lua Plus Su avanzada fórmula con microgramos activos facilita la digestión y alivia más malestares Ahora líneas toman infrán y gases Además de indiscción, pesadillas y luna Alivio de luna, alivio de luna En tu éxito, hasta 35% de descuento con tarjeta éxito en neveras, neveras y lavadoras marcas Samsung Qué vergüenzas Tratas de tapar las personas que te pierdes en las marcas Sí, hija, sé lo que sufres por los granos y por la tiberaza Lamento verte heredado Pero hoy tú sí tienes asepsia gen Mis tiempos no habías dado eso Con asepsia te voy a ayudar a evitar que los granos y la grasa te dejen marcada Además es súper fácil Si los granos y la piel grasa están en tus genes, no es tu asepsia gen Buenos días, ¿tienes un producto natural para la tos? Naturalmente, digan no, no, no a la tos con mi enter tos Con totubo, sauco, eucalipto, miel y propóleo Ponte en modo cole compra americana 20% de descuento en cuadernos y colores Cambiante a la red número uno en cobertura 4K Lleva 60 gigas en tus campos Pago con redes y minutos limitados Y pagas solo 30 gigas Comprando todo claro Con claro vuelves todo Los tiempos cambian, pero los buenos consejos no Y en días difíciles mi abuela siempre sabe lo que necesita Por eso cuando aparece el dolor confío en su consejo Y en Dolex, para un rápido y efectivo alivio del dolor Toma un buen consejo, toma Dolex En tu éxito hasta 35% de descuento con tarjeta de éxito en neveras, nuevecones y lavadoras marcas Samsung Reconozco que no soy propiamente una chica Dolor de cabeza y malestar estomacal Gracias a su fórmula potenciará con caperina Alcacerce del Xtreme Encuéntralo en tu tienda o bloquería más cercana Ustedes son elegidos entre los mejores Por eso llama Selección Nacional Todos los que nacimos aquí somos del mismo equipo Ha tocado luchar con la chimachete Y sueño con las elecciones ganar ¡Gracias! ¡Gracias!